Sobra Shiny, quita frustración, lujo oscuro y un montón de cosas más en Halloween parte 2, veamos Ha llegado la información de Halloween parte 2, de hecho no han pasado la parte 1, técnicamente en muchos lugares todavía Pero es mañana, recuérdenlo, pero bueno, ¿qué es lo que trae la parte 2? Vamos a ver, estamos viendo aquí directamente lo que sería la publicación oficial de Niantic En este caso lo que tenemos es lo siguiente, vamos a ver, dice Este Halloween disfrutaremos de un desfile de juego en equipo de fantasía con Pokémon disfrazados Que vaya título de mierda es eso, en fin, el punto es que estos son los dos disfraces nuevos que son efectivamente basados en el merchandising de Halloween oficial de Pokémon Company Es el Pikachu exacto y al Gengar no le pusieron la batita a esta cosa de sushi, pero lo demás sí En fin, para los que se preguntan por qué Gengar tiene ese estilo, es por eso, es parte del merchandising oficial de Pokémon y cómo se va a ver y demás Así que bueno, vamos a ver directamente lo que trae parte 2 de Halloween Debutos de Pokémon, los dos Pikachu y Gengar disfrazados de Halloween de 2023 Aparte de eso también tenemos otros disfrazados de años anteriores, pero no todos, hay que decir, no todos Volvieron algunos, pero no todos Encuentros salvajes y aquí estamos viendo justamente a Pikachu disfraz de Halloween Bulpix disfraz de Festival Tenebroso Burkro, Mister, Sableye, no pusieron al Sableye y Lidwig, what the fuck Piploop con disfraz de Halloween, Travesuras de Halloween Driflum, Jamax, Zorua con doble asterisco Fennekin, Phantom, Pumkebu, Festival Tenebroso y Noivad Volvió también el trajecito este de Pumkebu y el Gengar disfraz de Halloween con mucha suerte Así que sí que va a salir salvaje potencialmente, lo que es bastante bueno Ahora, ¿qué más tenemos que decir con esto? Número uno, por primera vez en Pokémon GO Podrías encontrar un Zorua variocolor, eso sí, con un poco de suerte Algo me dice que va a ser bastante difícil y por cierto, este es Zorua Shiny, así que ahí lo tienen Investigación temporal, habrá investigación temporal de Halloween durante todo el evento Compete las tareas de investigación para encontrarse con un Pokémon de Halloween Como Zorua, Phantom, Pokémon disfrazados y más Así que hay una investigación temporal que nos da un Zorua con un tanto de suerte Igual y uno lo saca Shiny directamente de ahí, eso sería increíble Luego caramelos adicionales por capturar, son los mismos bonos de la anterior Por buenos, grandes y excelentes lanzamientos, caramelos extra Caramelos más adicionales o con mayor probabilidad por buenos, geniales y excelentes Los Pokémon disfrazados pueden dar caramelos adicionales al capturarlos Oh, eso es interesante, buena idea Y el 31 de octubre los Pokémon disfrazados podrán dar más caramelos Dar caramelos raros o caramelos raros más al capturarlos Oh, wow, eso es buenísimo, eso es un buen, vaya, buen bonus Reitero, 31 de octubre durante todo el día los Pokémon con disfraz dan caramelos raros O caramelos raros más más al capturarlos Pueden, pueden, ojo, no es garantía, pero eso es buenísisísimo Incursiones de nivel 1, Ghastly, Miss Dervous y Phantom Gengar disfraz de Halloween y 5 estrellas Darkrai Y mega incursiones Mega Vaynet Además de eso, en encuentros de investigación de campo Miss Magius directamente, Llamas de Galar, Phantom y Grievard Sí que va a salir de investigación, eso es bastante bueno Porque había la duda de que si solo era de raids Pero ya lo tienen confirmado Invisibilización temporal Desde el 19 de octubre a las 10 am hasta el 31 de octubre A las 8 de primero local habrá disponible una investigación temporal exclusiva del evento La investigación central en capturar Pokémon y Fantasma Estará disponible durante todo el evento Si la completamos vamos a tener tareas de investigación En las que conseguiremos polvo estelar Encuentros con Grievard Encuentros con Grievard y muchas cosas más Así que hay varios Grievard que vamos a poder conseguir afortunadamente Investigación temporal Y por algún motivo está en inglés Pero una investigación de tiempo limitado Que va a ser disponible del 19 al 31 o al local Esta investigación va a estar enfocada en Spiritum Esto es lo que ya habíamos escuchado antes Sí, y vamos a tener encuentro con otros Pokémon y Spiritum Sí, eso ya lo hemos visto antes Y esto es lo que teníamos del evento anterior Ahora, esto no es todo Porque uno dirá Bueno, y Lugio Oscuro, ¿qué pasó? Estas son todas las cosas del anterior Lugio Oscuro Algo siniestro se echa en la oscuridad Esta temporada de Halloween Y es que al mismo tiempo que la parte 2 de Halloween Del 26 al 31 El equipo Rocket también se adueña de las cosas Porque tenemos Invasión Rocket Salvada a Reyes Gigas Oscuros ¿Por qué plural? No lo sé Giovanni ha vuelto y quiere poner en marcha Uno de sus malévolos planes Esta vez piensa usar a Reyes Gigas Oscuro Al comienzo del evento tendréis disponible Una nueva historia de investigación especial Si consiguen avanzar tendremos un Super Radar Rocket Tenemos hasta el final de la temporada Aventuras por loquier para conseguir Ese Super Radar específicamente Y a Reyes Gigas Oscuro rescatarlo Desde Giovanni El debut de las incursiones oscuras Lugio Oscuro volverá Pokémon GO debutando en las incursiones oscuras Además por primera vez en Pokémon GO Podrás encontrar un Lugio Oscuro Variocolor si tienes algo de suerte Lugio Oscuro aparecerá en las incursiones oscuras De nivel 5 Del sábado 28 de octubre A las 10 am Hasta el domingo 29 A las 8 pm Así que solo es cosa de un fin de semana Y es justo el fin de semana Que les había dicho Que tenía sospechas que era Así que efectivamente Si va a ser ahí Detesto esta idea Les voy a ser sincero Pero bueno ya veremos Pokémon Sombra Los reclutas del Team Go Rocket Junto a sus líderes Sierra, Cliff y Arlo También usan diferentes Pokémon Oscuros Ayudan a Spark, Blanche y Candela A vencer a sus adversarios Y rescatar a los Pokémon Oscuros Además el Team Go Rocket Ha convertido en Pokémon Oscuros Los siguientes Y si Gastry Oscuro Rhyhorn Oscuro Barboche Oscuro Cránidos Imagínense un Rampardo Oscuro Dios mío Shieldon Oscuro Bastiodon Oscuro Liga Super Jesucristo Drillboard Oscuro Lidwig Oscuro Aquí hay un montón de movimiento En el PvP Pero así Brutal Fuerte Quiero ver Bastiodon Oscuro Hay un montón de cosas muy buenas ahí Incursiones Oscuras Vamos a tener a Gastry Oscuro Grimer Oscuro Mistrable Oscuro Lidwig Oscuro En nivel 3 Nidorina Nidorina Y Nidorino Y Golbat Oscuros Bonus de elemento El Team Go Rocket Va a aparecer con más frecuencia En Poképaradas y Globos Y podemos utilizar MTs de carga Para quitar frustración Además de eso Los huevos Van a dar a Larvita Sandal Bulabi Poniar Dino Bancha Misalandir Y hay una investigación de campo Las investigaciones de campo Van a dar Componentes Misteriosos Esto tomen en cuenta Y reitero Es en paralelo Del 26 al 31 Al igual que el evento Que vimos aquí Parte 2 Es Adivinen que Del 26 al 31 Así que son dos eventos juntos En paralelo Sucediendo Así que bueno gente Ahí lo tienen Mucha suerte con todo Muy buenos bonus Y por favor disfruten El 31 de Octubre Consiguiendo Carmelos Rarios Y XL Eso es buenísimo Adiós I got nothing more to lose Recover your eyes This one's for you They say you have to live to love Maybe that's why I question but I got news for you I'm jumping up Killing my double Killing my double Killing my double Killing my double